El inicio de nuestra parasha, Parashat Truma El inicio de nuestra parasha, Parashat Truma Los límites del propio pueblo de Israel A nivel de otras personas, de otros pueblos Que también son felices o van camino de serlo Que es de lo que se termina por tratar Ser felices con la misión que tenemos para cumplir en este mundo Ser felices con la enmienda Ser felices con el trabajo de la verdad Ser felices con el apego al creador y caminar rumbo hacia la felicidad plena del mundo por venir. Empieza diciendo nuestra Parashah, Akadosh Baruj Hu se dirige a Moshe y le dice Habla al pueblo de Israel y pídeles que me traigan una Trumah. Trumah es una de las ofrendas, de alguna manera. Trumah es una de las dádivas, es una dádiva, pero sale de la raíz Ram, Reishmem, que es lo elevado. Es algo que se entrega y al entregarlo se lo eleva. Algo que resulta ser más elevado tras que fue entregado que lo que era antes. Ha subido su valor con el ser entregado. Y aclara Akadosh Baruj Hu de qué modo debe ser recolectada esta Trumah, que es para la construcción del Mishkan, que es el templo portable que acompañará a Bnei Israel en el desierto. Debemos recordar que estamos en una Parashah, igualmente nos va a suceder la semana próxima, en Parashah Tetzaveh, estamos en un diálogo entre Akadosh Baruj Hu y Moshe, que se encuentra arriba del Har Sinai, previo a que Hashem le entregue las Lujotas Brit, las tablas del pacto. Y mientras Am Israel se encuentra abajo, presumiblemente expectante de tanta luz y maravillados de tanta magia que han percibido en los últimos días. Y así entonces le dice Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabeinu, que quiere que la Trumah sea recolectada, Me'et kol ish asher idvenu libo tikjuetru mati. De todo hombre cuyo corazón anheladar, idvenu libo, dice Rashi, que sale de eslashon, sale de la misma raíz que nedabah. Y nedabah es algo que uno entrega con ganas. Anímenadev, el mismo verbo, la misma raíz en otra de sus formas, nos va a dar el verbo lehitnadev, que es presentarse como voluntario a algo, como voluntario que no cobra en el lenguaje hebreo de hoy día. Lennadev es dar desde dentro de uno. Mucho se habla en términos de musar a partir de este pasuk, del hecho de que el mishkan debe ser, la mayoría de los mefarshim, explican que el mishkan debe ser construido no con aquello que se exige que todos pongan. Hay otros impuestos en la Torah, digamos, en los cuales es al revés. Por ejemplo, lo que estudiamos de Mahatzita Shekel, del medio shekel por cabeza, allí es al revés, no importa quién tiene mucho y quién tiene poco, quién quiere dar mucho y quién no quiere dar nada, todo el mundo tiene que poner medio shekel de plata. En este caso no, todo aquel que tiene voluntad, deseo interior de ser parte del mishkan, entonces de él se debe tomar. Rabí Israel Baal Shem Tov, ante este pasuk, nos agrega una explicación sumamente importante para el trabajo interior de cada uno. Y así dice, sabemos que todo hombre, más que luchar contra la existencia de sus apetitos, contra la existencia de sus deseos, contra la existencia de sus instintos, lo que debe hacer es tornar aquello que tiene clara inclinación natural de convertirse en profano, de ser un apetito profano, o peor aún, de ser algo una clara transgresión de la Torah, debe convertirlo en sagrado. Y conocemos muchos ejemplos de esto. Una persona que tiene instinto, que lo pone cerca de la sangre, digamos, alguien que potencialmente podría llegar a ser un asesino, porque tiene una inclinación clara a derramar sangre, ese alguien debe ser Moel, debe ser Rab, y estar preparado para circuncidar a los niños judíos a los ocho días, y o debe ser Shohet, debe ser el que cumpla con la función sagrada de faenar a través de la Shejitá, a través del sistema que nos provee la Torah, para evitar todo sufrimiento, de faenar a los animales que luego, cuya carne luego será comida de modo sagrado en las mesas de los Yehudim que cuidan Torah y Mitzvot, etcétera, etcétera. De tal modo dice Rabí Israel Bal Shem Tov que la persona debe trabajar sus instintos y sus apetitos, no extinguirlos, porque si los extingue, extingue las manifestaciones de fuerza, de verdad que nacen de su interior, debe convertirlas a lo sagrado. Y agrega más todavía, dice Raúi, esto lo dice Bal Shem Tov en nombre de Rabí Sa'adiyah Agaon, dice Raúi le'adam lachyok bejol hadvarim agashmín umetojó yabé yabó lachyok batorá o bebodat Hashem dice que es natural y es razonable y es correcto que el hombre tenga apetitos materiales, que le apetezcan bienes y disfrutes materiales, siempre que esté en la dirección correcta en la cual esos apetitos, esas satisfacciones incluso materiales, lo van a llevar hacia qué? Lo van a llevar hacia apetecer bienes espirituales, lo van a llevar hacia apetecer crecer en Torá, lo van a llevar a maravillarse de todo lo bueno que tiene y van a despertar en él gratitud hacia el Creador y entonces se va a esmerar más en el trabajo de la Torá y en la enseñanza y en el culto y en todo lo que un Yehudí debe hacer y en todo lo que una persona que tiene la Emuná verdadera debe hacer para el Tikún Olam, para la enmienda de la creación y para la enmienda propia y entonces va a haber resultado positivo no sólo que tenga apetitos materiales sino también que dichos apetitos materiales le sean saciados de lo alto. Rabí Israel Bal Shem Tov, el fundador de la Hasidut es famoso por sus meyalim, por sus metáforas y parábolas y en este caso nos va a traer un ejemplo de estos dice así Mayarle Mahadavardomé ¿a qué se parece esta estructura de la que estamos hablando? Le Melech Shehayal Oben se parece a un rey que tenía un hijo Beratzale Lamdo Kamaminei Jochmot Shetzel Himlo y quería lograr que su hijo el príncipe aprenda distintas ciencias distintas sabidurías que es importante que el heredero de la corona conozca veas Zaharlo Kamah Jajamim Sheil Meduimo y entonces arrendó contrató a unos cuantos sabios a varios científicos profesores etc los contrató para que fueran los tutores y le enseñaran instruyeran a su hijo el príncipe y el príncipe no lograba concentrarse en nada y no aprendía hasta que se aburrieron perdieron la esperanza de que él aprendiera nada y todos los tutores abandonaron la misión y abandonaron el palacio menos uno quedó uno solo de estos tutores de estos científicos dedicado a intentar instruir al príncipe y el príncipe seguía sin aprender nada hasta que un día nuestro príncipe vio de lejos a una chica del pueblo aparentemente muy bella y entonces deseó la belleza de esta chica del pueblo se la deseó a ella y entonces el tutor que le quedaba se dijo a sí mismo esto es lo único que faltaba este príncipe no solo no se concentra en nada sino que ve a una señorita cualquiera una chica cualquiera del pueblo y enseguida queda prendado de ella y la desea para sí y no le importa ninguna otra cosa entonces fue y se quejó al rey y le explicó al rey lo que pasaba con su hijo el príncipe y entonces el rey le contestó y el rey entonces se sonrió y dijo ah resulta que hay alguna cosa que el príncipe sí quiera el príncipe no es indiferente e indolente a todo no le interesa aprender ciencias pero sí le interesa la belleza de esta muchacha bueno de este modo dijo el rey vamos a aprovechar que él tiene algún deseo hay algo que le apetece aunque lo que le apetece sea algo tan de nivel tan bajo como que meramente tiene apetito sexual focalizado en una señorita cualquiera que vio de lejos vamos a aprovechar la fuerza de ese deseo que tiene él para forzarlo a que aprenda de todas las sabidurías que debe aprender de Ad y entonces el rey Tzibáleh Ajnís Habtuláleh Hatzaramelech hizo llamar a esta señorita del pueblo y la invitó probablemente la contrató a que viniera a residir en la corte que estuviera a la vista del príncipe que el príncipe pudiera verla pero el rey le ordenó a esta chica está bien tú estás aquí en la corte y todo lo demás probablemente le dio beneficios privilegios etcétera pero con una condición por más que el príncipe te insista tú debes mantener distancia de él de ningún modo puedes entregarte y así cada vez que el príncipe hiciera el intento de aproximarse a ella ella debía decirle que de ninguna manera ella iba a ser de él hasta que él no aprendiera alguna sabiduría hasta que él no adquiriera alguna sabiduría de las que corresponde al hijo de un rey que sepa y así ella cumplió con el pedido del rey y después de la primer sabiduría lo mandó a aprender otra hasta que el príncipe por fuerza del deseo que tenía de esa señorita terminó aprendiendo todo lo que se esperaba del príncipe que aprendiera y cuando se hizo sabio se convirtió en sabio resultó que había estudiado y estudiado de todas las ciencias de todas las formas de conocimiento que estaban accesibles en el reino se convirtió en un hombre sabio entonces dejó de desear a esta pueblerina se dio cuenta que se dio cuenta que esa pueblerina no estaba a su nivel en todo caso estaba al nivel de su ignorancia previa pero ahora que él es un hombre sabio y es un hombre grande debe conseguir una mujer que esté a su altura una princesa la hija de un rey naturalmente no estamos hablando cuando estamos hablando de los meyalim de las parábolas del bal shentod los temas no son los temas sociales de una democracia occidental estamos hablando siempre en representación de fenómenos que son espirituales acá estamos aprendiendo algunas cosas muy muy importantes y es muy importante concentrarse y profundizar en estas metáforas que la jasidut nos va a regalar muchas veces Akadosh Baruj Hu sabe que nosotros no tenemos fuerza de desear por nosotros mismos todo lo necesario llegar hasta donde tenemos que llegar para ser nuestro verdadero Tikkun mejor que nos dejen tranquilos aunque intuyamos nosotros puede que intuyamos que bueno a donde hay que llegar para cumplir con nuestra enmienda en el mundo hay que hacer tales y tales sacrificios y hay que dedicar tanto tiempo y hay que concentrarse y hay que estudiar cosas áridas y hay que hacerse más buenos cada día y hay que hacer cercos alrededor de toda posibilidad de aproximarnos al mal caramba vaya que es una complicación todo eso exige no solo una convicción enorme sino también una fuerza de voluntad férrea cuando caramba uno aterriza un poquito y se da cuenta cuanto más práctico es prender la televisión abrir una cerveza y sentarse a mirar la tele total en los programas periodísticos nos van a mentir en los otros programas que no son periodísticos nos van a llenar la cabeza de barullo de modo que no tengamos que pensar gran cosa ni para amargarnos ni para ponernos demasiado felices y de esa manera nos vamos a entretener entretener quiere decir vamos a ir teniéndonos más o menos ocupados entre una necesidad y otra y vamos a pasar eso es una vida pasatista y de vez en cuando vamos a salir y vamos a jugar a las cartas con alguien o nos vamos a sentar a hablar vanidades en un café y vamos a ser lo mínimo imprescindible para seguir adelante tranqui Akadosh Barjuh sabe que nosotros somos somos tan pequeños y somos tan holgazanes y estamos tan naturalmente predispuestos al ocio que a veces tiene misericordia de nosotros tiene rajamim de nosotros siempre tiene rajamim de nosotros pero a veces tiene rajamim especiales de nosotros y dice este muchacho vale la pena pero no tiene fuerza para ir por sí mismo hacia donde tiene que ir vamos a ayudarlo entonces al estilo de cómo se hace con una liebre o con un conejo nos pone una zanahoria adelante y nosotros empezamos a correr hacia la zanahoria y luego nos corre un poquito la zanahoria y nos la corre otro poquito y nosotros vamos caminando a los pequeños saltos detrás de la zanahoria entonces no nos pesa tanto el camino la zanahoria termina llevándonos a donde a un valle maravilloso a un valle maravilloso que no solo no era de nadie antes tiene escrito nuestro nombre en las portadas hay hay un cerco y hay un portón de madera enorme y allí dice bienvenido y dice tu nombre y tú entras y te das cuenta de pronto que todo lo que hay allí es tuyo y hay un palacio maravilloso con todas las comodidades y hay un enorme campo alrededor del palacio lleno de árboles frutales y hay un manantial que surge de las profundidades de la tierra y arroja agua cristalina en pequeñas cascadas que van a terminar en un lago de tamaño medio del que abreva tu propio ganado y tú dices caramba era esto a esto era que yo tenía que llegar y y como no se me ocurrió venir y estás maravillado porque todo eso es tuyo y de pronto miras a tu costado y que ves ahí en el piso sobre el césped está tirada la zanahoria que viniste persiguiendo todo el camino hiciste todo el camino para obtener la zanahoria pero caramba tú ahora has descubierto lo que te esperaba al final del camino y ya no te interesa esa zanahoria en el mejor de los casos vas a tomar esa zanahoria y la vas a guardar y algo con ella vas a hacer para poder utilizar luego el ejemplo de esta zanahoria para enseñarle a otros para indicarle a otros el modo de llegar hasta sus propios palacios a veces la gente vive en chozas en chozas espirituales la gente vive y también en chozas materiales pero las chozas materiales son reflejo de las chozas espirituales y gente que vive en situaciones muy muy terribles de un punto de vista espiritual en una oscuridad absoluta sin la menor intuición de que haya algo en este mundo que pague la pena ser hecho sin otra preocupación que la corrida para saciar el placer inmediato en un hedonismo fundamental más bajo que el instinto animal promedio y esas personas a veces es muy difícil decirles no tú lo que debes hacer ahora todo junto debes cambiar absolutamente toda tu rutina cambiar todos tus intereses cambiar tus hábitos es imposible la persona no 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 va a funcionar pero entonces yo en vez de eso voy a invitar a esa persona a un Shabbat a compartir un Shabbat por ejemplo y va a advertir de Zrat Hashem en mi mesa va a advertir que hay alegría en el Shabbat y hay y hay manjares preparados con amor y hay manjares preparados para deleitarse en conjunto con el Shabbat y algo pasa hay una sintonía distinta hay una sintonía distinta a la que no se accede ni siquiera si hay muchos más manjares que estos en una mesa en la que no es Shabbat y le va a apetecer este Shabbat entonces va a querer saber un poco más de este Shabbat y así de a poquito por arribar al Shabbat va a tener que aprender las prohibiciones de Shabbat y las mitzvot de Shabbat y va a tener que enterarse de donde nace todo eso y va a aprender Torah y así va a seguir persiguiendo la zanahoria y por desear aquella chica de pueblo que andaba allí en las afueras que nunca que nunca la va a llegar a tocar porque en realidad esta chica de pueblo no existe por sí sola lo que él está deseando a su nivel está muchísimo más alto solo que tiene que llegar a merecerlo pero entonces de esa manera va a llegar a su mansión espiritual y hay muchísimo para abundar sobre esto y es un tema que merece que cada uno se repita la parábola se repita el mayal una y mil veces y intenta hurgar entre sus vericuetos y seguramente aprenderá maravillas gracias a ello y nos sigue explicando nos sigue explicando el baal Shem Tov HaKadosh que nosotros tenemos un amor superior el paradigma de todos los amores aquel amor del que se desprenden todas las formas de amor y de él se desprenden formas de amor que son muy elevadas pero también formas de amor que están en un nivel muy bajo entonces muchas veces sucede que en el hombre se desarrolla el apetito de una cosa cualquiera material de algo material y está en su naturaleza apetecerse algo material apetecer el placer que ese algo material le brinda por ejemplo vamos a decir una persona le apetece deleitar su paladar todas las noches con un buen Cabernet Sauvignon varietal tinto de por lo menos dos o tres años para atrás y hecho barriles de roble un Cabernet Sauvignon delicia de vino y en realidad lo que a él le apetece no es la Brajá Boré Priagéfen no es hacer Kiddush no es la conexión con el creador a través del vino que el Iain en hebreo tiene valor numérico 70 y 70 también es el Sod es el secreto entonces se dice que entra vino y se despierta el secreto ni la alegría superior espiritual a la que se puede arribar con el vino no el tipo lo que quiere es tomar ese vino el tipo lo que quiere es saborear un buen vino paladear un buen vino hacer buches con un buen vino luego de haber tomado el aroma de la copa y eso es lo que quiere eso es un apetito refinado pero bastante bajo es un apetito puramente de los instintos bajos claro con el refinamiento de cierta cultura que le permite saber que existe no solo el vino suelto más o menos químico sino que también existe un vino de categoría refinado varietal anijado roble hoja de tabaco en las piletas en las que se preparó etcétera pero por más refinado que sea no hay que confundir ese refinado con el carácter puramente físico de su deseo dice el Baal Shem Tov que ese carácter ese carácter físico de su apetito lo convierte en uno de los una de las ramas más bajas digamos una de las derivaciones más bajas de ese amor paradigmático único superior del que salen todos los amores y todos los apetitos y el Dane de Maná sigue diciendo ahora él debe saber si consigue si sale a perseguir este vino y ve que bueno está a su alcance de obtenerlo y sale a tratar de hacerse de este vino y de pronto caramba este vino está sobre su mesa y está permanentemente sobre su mesa el hombre debe saber en ese momento el hombre que tiene el Nitzotz la chispa de la búsqueda de verdad y del amor a la verdad dentro de su corazón él debe tener conciencia en ese momento que esto es si ua a el yon min habore barujú que el apetito en sí mismo y aquello que viene a satisfacer su apetito no son otra cosa no son otra cosa que una ayuda especial un auxilio especial que está recibiendo de parte del creador bendito sea ya hemos estudiado que en realidad no hay nada que se mueva sino mediante la fuerza que Akadosh instila en toda la creación todo el tiempo que las reglas que conocemos como naturales no son más que leyes estadísticas altamente frecuentes pero que no son forzosas tampoco de tal modo que el hombre que sabe apreciar lo que le sucede y que tiene una chispa de verdad dentro de sí en el momento en que este cavernoso viñón varietal especialmente aniejado en cascos de roble está a su disposición en su mesa sabe que está recibiendo esto como ayuda como estímulo como impulso especial de Akadosh para que se pregunte y para que busque las conexiones para que le sea más fácil hacer despertar y hacer crecer dentro de sí la conexión amorosa con el creador porque él sabe que nosotros estamos tan atumim estamos tan cegados estamos tan nublados estamos tan rodeados de bruma que está pegada a nuestros ojos a nuestros rostros por todos lados que no se nos va a ocurrir por cuenta propia ah bueno yo estoy en casa que puedo hacer ahora vamos a amar al creador no el hombre común no si está solo sentado aburrido en su casa a tal punto de denigración hemos llegado que que va a hacer va a buscar el control remoto de la televisión o va a abrir un diario que le va a decir mentiras sobre cualquier cosa que no van a incidir mucho en su vida va a pasar el tiempo va a tratar de huir del aburrimiento en vez de salir a la conquista de sí mismo perder el tiempo es perderse a uno mismo a los efectos el único capital que traemos es tiempo somos tiempo de esa manera Akadosh Baruj Hu nos quiere dar una oportunidad extra una oportunidad de regalo enormemente misericordiosa y lujosa para que nos conquistemos en vez de perdernos y dice yo te voy a dar esto y de pronto tú te vas a a maravillar te vas a poner feliz y vas a decir caramba llegó nomás este vino a mi mesa con todas las ganas que yo tenía de saborearlo o tantos otros milagros digo estamos poniendo un milagro minúsculo tantas otras cosas gratas y maravillosas que nos suceden de continuo entonces de pronto la persona sensible la persona que lleva esa chispa adentro va a decir ay como cuan generoso Akadosh Baruj Hu conmigo yo que que méritos puedo tener yo en realidad para que que me sea dada tanta bondad para que se tenga tanto gesed conmigo para que Hashem sea tan generoso conmigo que soy una pobre criatura ignorante y entonces va a despertar en mí la necesidad el anhelo inmenso de conectarme allá arriba de agarrarme con toda la fuerza de lo alto de alimentarme de las mieles que vienen del mundo superior de de elevar un clamor al creador de elevar mi gratitud de buscar como ensanchar los canales por los que me llega su luz y los canales por los que yo elevo mis maim de cubín elevo mis aguas femeninas elevo mi oración elevo mis mitzvot elevo todos los valores espirituales que puedo producir yo desde mi tamaño mínimo aquí en lo bajo y nos agrega el bal ahogada en medio de las clipot asfixiada en medio de las cáscaras opacas pobre de él porque entonces eso va a llegar a él y él se va a hacer adicto a ese vino y punto y no le va a nacer convertir ese vino en un punto de inflexión sagrada que lo una al creador nos aclara el bal en medio de este shiur con otro mayal con otro ejemplo mayal leven melech shehayao seq berrefuot beyn en sheik farim es el ejemplo de un ben melech de otro príncipe hijo de un rey shehayao seq berrefuot que se ocupaba en trabajos de medicina curaba gente beyn en sheik farim entre aldeanos él iba por las aldeas y curaba gente y de pronto en algún lado en el que se encontraba le llegó una misiva con buenas noticias una misiva de shalom de paz de belleza y junto con ella una matanato va un buen regalo y entonces el quiso celebrarlo caramba si me llega algo maravilloso yo hago una celebración de gratitud y acá estamos hablando de el príncipe respecto de su padre el rey y estamos hablando de cada criatura cada hombre respecto de su padre en los cielos pero de pronto se dio cuenta caramba él va a celebrar él va a demostrar que está en una gran felicidad de abundancia porque ha recibido ese privilegio y los aldeanos que ni siquiera saben que él es un príncipe lo van a ver y lo van a envidiar y si lo van a envidiar le van a desear mal y él no quiere ni que lo envidien ni que le deseen mal ni que lleguen a hacerle mal porque intuyan que caramba hay mucho para tomar de ahí entonces que hizo entonces que hizo compró un vino de la mejor calidad y convidó con ese vino de la mejor calidad organizó un banquete y convidó a todos los aldeanos entonces nos hallamos que estaban allí todos los aldeanos alegres con él ellos estaban alegres por el vino él estaba alegre por el regalo de su padre el rey estaban alegres juntos compartieron felicidad pero alegría como la de él no había porque era él el único que había recibido ese regalo así es la diferencia entre la materia y la forma entonces hay quien se alegra al modo de la materia que se alegra en la materia en lo más denso de todo hay un apetito denso por completo que es saciado y eso produce una alegría elemental hay quien está por encima de eso el príncipe nuestro que nuestro príncipe es todo aquel que logre ponerse realmente a la altura de ser un príncipe o sea a la altura de ser un digno hijo del rey de todos los reyes entonces él se va a alegrar muy por encima de ese vino especial que ha comprado para convidar él va a estar en la felicidad verdadera la felicidad más completa y al al convidar este vino a todos los aldeanos va a estar de alguna manera invitándolos a todos ellos va a estar siguiendo adelante la cadena va a estar dándoles la oportunidad a todos ellos de pronto también ellos despertar en gratitud hacia lo que está por encima de ellos por haber recibido ese vino y entonces encender la chispa que debe llevarlos a iniciar el camino a ellos también hasta ser verdaderos príncipes esto se complementa con otra enseñanza que nos regala el Baal Shem Tov pero esta vez en Parayat Kedoshim para la cual faltan algunas semanas pero como se complementa con lo que estamos estudiando la hemos buscado y seleccionado para compartirla con ustedes al final de este shiur que ya está ya estamos en los 34 minutos pido disculpas nos estamos pasando un poco del largo habitual pero espero que despierte interés y espero ser perdonado aunque sea en mérito de que nada menos que del Baal Shem Tov estamos intentando hablar y compartir con ustedes y dice así el Baal Shem Tov nosotros hemos explicado algunas veces de diversos modos la identidad de aquello que llamamos Yejiná en general nosotros traducimos Yejiná por la presencia revelada del creador esos efectos de la mayoría de los contextos que hemos estudiado es una traducción suficiente pero la Yejiná es más que eso la Yejiná es aquello que pone combustible al motor de la realidad al motor de la creación la Yejiná es eso que viene de lo alto y da el hálito vital a cada elemento de la creación y nos dice el Baal Shem Tov fíjense esto es un fundamento en la Hasidut un fundamento importantísimo en el mundo de la Hasidut que colabora a los secretos que están detrás de la sonrisa permanente de un Hasid y dice así que la Yejiná se desenvuelve desde lo alto hacia lo bajo eslabón por eslabón nivel por nivel hasta el final hasta el último de los niveles de la creación hasta el más denso de todos y va pasando de uno a otro y va quedando de la Yejiná digamos la manifestación de la Yejiná correspondiente a cada nivel va quedando en su nivel y la que le sigue se va reservando para el nivel siguiente y así sucesivamente y este es el secreto de lo que está escrito en Sefer Nehemiah en el libro de Nehemiah capítulo 9 y tú das vida y tú vivificas a todos y eso es el trabajo de la Yejiná porque y aquí atención aún cuando un hombre hace una haberá comete una transgresión que no nos suceda a ninguno de nosotros también en ese acto la Yejiná se inviste dentro de él o sea es la Yejiná la que le da energía para cometer esa haberá esa transgresión porque si así no fuera si no estuviera la Yejiná proporcionando el hálito vital que él lleva en su interior de ningún modo podría llevar a cabo ni siquiera su propia haberá ni mover ningún órgano de su cuerpo porque es la Yejiná la que pone en él el hálito vital y da la fuerza a cada instante para hacer cada cosa que hace esto halla su correlato en lo que hemos estudiado de la Gemara y lo mencionamos pocos días atrás que que en el camino el camino el camino que el hombre elige recorrer por ese camino recibe ayuda de lo alto para caminar y especialmente dentro de ese caso aquel que viene a purificarse aquel que se propone purificarse le es dado purificarse mucho más que lo que resultaría meramente de su esfuerzo uno siente cuando ingresa con vocación de Teshuvá con toda la energía en el corazón uno se da cuenta que uno camina hacia adelante un pasito pequeño y de pronto se encuentra varios metros más adelante y uno se pregunta caramba como llegué hasta aquí yo estudié Jareillo estudié por primera vez en la vida tres renglones de Gemara le dediqué media hora a estudiar tres renglones de Gemara que a duras penas ni siquiera puedo decir que los haya entendido realmente y de pronto paf paf tengo un montón de ideas cosas que me están pasando milagros que me suceden cosas que se me revelan cosas que entiendo y nunca entendía me hallo con una sonrisa que no hice nada para merecer a Valesita Hermes ahí a Inlo aquel que tiene vocación que tiene deseo de purificarse de elevarse espiritualmente él cree que camina por una escalera trabajosa y esa escalera en realidad está montada sobre un ascensor que lo lleva solo y uno hace un tremendo esfuerzo por subir un escalón y ya está tres pisos más arriba pero eso es solamente un caso especial y un caso superlativo y el caso el caso ese caso apetecible y deseable y que Bezrat Hashem nos toque a todos del caso general que dice por el camino que uno elige recorrer por ahí es guiado también si uno elige el camino del mal y acá el final de la gran revelación nosotros hemos aprendido que cuando hablamos de la situación de exilio de Israel Galut Israel estamos esa situación de exilio que es fundamentalmente espiritual y que por consiguiente no ha sido redimida por la creación del estado de Israel y menos que menos por un estado de Israel en que la Torah rige de modo tan pero tan parcial y tan contra la voluntad del sistema político ese exilio espiritual que permanece y sigue siendo tremendamente duro y por cuya redención hacemos fila todos los días nosotros dijimos que cuando hay esa situación de Galut entonces primero la tierra de Israel está en problemas la tierra de Israel está en situación de dolor la tierra de Israel tiene guerras en la tierra de Israel corre sangre y eso es todo ello forma parte de la situación de Galut pero decimos otra cosa que nos enseñaron nuestros sabios y lo hemos estudiado en alguna de nuestras lecciones de Sefer HaZohar lamentablemente no recuerdo en este instante en cual para quienes vayan siguiendo todo el ciclo de estudio de modo ordenado seguramente lo recordarán hemos estudiado que el pueblo de Israel sale a su Galut a su exilio con lo que produce una Galut a la tierra de Israel porque es como si la tierra misma estuviera exiliada está exiliada de su contenido está exiliada de su magia está exiliada de su conexión y está exiliada de su condición con natural porque la Yejinah que es con natural a la tierra de Israel es la tierra de Israel es el polo inferior del gran conducto de comunicación entre el Olam Habá ve el Olam Hayé Olam Aelyon ve Olam Atachtón el mundo de arriba y el mundo de abajo es desde donde se posa la Yejinah y se proyecta a todo donde debe proyectarse pero hemos aprendido que hay Galut a Yejinah que la Yejinah está en el exilio junto con Israel nos dice Rabí Israel Baal Shem Tov que cuando uno hace una Averá cuando uno comete un pecado Hasbe Shalom también es la propia Yejinah la que le está dando fuerza para cometer ese pecado y ese pecado en el cual atraemos hacia nosotros la Yejinah la transgresión la conexión indebida de energías con las que no nos debemos conectar todo aquello en lo que transgredimos nuestra naturaleza sagrada y transgredimos nuestra unión y nuestra conexión con la Torah y retrocedemos respecto de nuestro ticún de nuestra enmienda en lugar de avanzar y propagamos el mal en lugar de propagar el bien todo ello es por decirlo de alguna manera una apropiación indebida de la Yejinah de esa vitalidad especial que recibimos de lo alto y dice Rabí Israel Baal Shemtod que eso es eso exactamente es lo que llamamos Galut Hashinah el exilio de la Yejinah el exilio de la presencia revelada de Hashem es como cuando el príncipe de nuestro ejemplo va aprendiendo todas y cada una de las sabidurías y pobre de él que una vez que se transformó en un hombre sabio en un hombre que está a la altura de un rey aún meramente porque vio porque todo lo que hizo es ver no estamos hablando de las cualidades humanas de una señorita que probablemente por más condición humilde que tenga acaso sea digna de ser reina que no por ello se determina lo sabemos pero estamos hablando de un apetito que nació solamente de una mirada de lejos que le apeteció esa silueta digamos si nuestro príncipe una vez que se convirtió en un hombre sabio en un hombre de cultura en un hombre elevado en un hombre de espíritu mantiene ese apetito básico y primitivo y elemental que lo llamaba a querer apoderarse de esa silueta que vio estaríamos en un problema diríamos que esa persona por más que aprendió todas las sabidurías que aprendió no es digna de ser rey no es digna de toda su sabiduría en todo caso es digno de bueno acaso es digno de esa silueta acaso es digno de ese deseo primitivo de apetecerle esa silueta y por consiguiente decir a ver tráiganme eso hasta saciarme instinto y luego seguimos entreteniéndonos o seguimos sin querer nada nuestro príncipe ádraba nuestro príncipe no quiere una vez que se hace sabio él se da cuenta que no se puede exiliar la yagina uno él se da cuenta que alguien de condición espiritual alguien que ha logrado hacer despertar dentro de sí la chispa sagrada y elaborarse espiritualmente tiene que atender a lo más alto posible no puede acceder a los instintos primarios y utilizar la yagina para eso jazbe halila allem nos perdone todos nuestros pecados y nuestras transgresiones a todos ahora que sabemos y quiera allem ayudarnos a que cada uno de nosotros desee en el fondo de su corazón y logre proyectar en su conducta cada día la enmienda a esa galuta yagina que cada uno desee traer de retorno la yagina desde su exilio robar a toda la profanidad robar a toda la iniquidad robar a cada instante que perdemos en vano en algo que no está a nuestra altura robar su vitalidad dejar de ejercer todo aquello que sea que hagamos en vano todo aquello que vaya contra la naturaleza sagrada de nuestras vidas todo aquello que no coadyuve a nuestra propia enmienda y nuestro propio upgrade espiritual recuperar esa yagina entera y verterla a lo sagrado verterla a nuestra conexión con el mundo superior para atraer al Mashiach Tzidkeinu Bim Harabe Yameinu Amén Kenye Hiratzon Javerim una vez más estoy muy feliz de estar compartiendo esto con ustedes espero espero que este shiur haya sido grato y vaya a ser grato para todos nos propondremos de Zrat Hashem Blineder compartir muchos estudios también de Hasidut a partir de las explicaciones del Baal Shem tova la Torah que son dulces como la miel para el alma que está necesitada de comprender donde estamos que somos que debemos hacer a que venimos hacia donde estamos caminando Quiera Hashem Quiera Hashem atraer hacia todos la luz correcta y en el caso de nuestro shiur en particular vamos a hacerle una consagración especial para que Hashem atraiga salud y reposición completa espiritual y física a Matías Ferreira que se está debatiendo con los resultados de un accidente con los efectos de un accidente Quiera Hashem proveer milagros para su curación muy pronta milagros evidentes que hagan que todos quienes lo rodean se maravillen aprehendan de los Hasadim de la piedad que manifiesta el creador a cada instante y puedan junto con el mismo y con todos quienes le aman y así en círculos concéntricos infinitamente volver en Teshuvah completa y unirse a todos nosotros en este trabajo de atraer la geula Javrim bienvenidos estamos en la comunidad de Torah que nos pertenece a todos juntos y que sostenemos tanto física como espiritualmente todos en conjunto Quiera Hashem atraer Brajá para todo esto que compartimos cada día Amén Kenia y Ratzón Shalom Koltun y Ratzón